Hola misioneros, soy Arritro. Si estáis escuchando este mensaje, tenéis un trabajo muy importante que llevar a cabo. Correréis un enorme riesgo, o la recompensa va a estar la pena. Recibiréis un nuevo mensaje y con más instrucciones cuando la fecha se acerque. Hasta entonces, tened cuidado, cuesta mi clave, cuesta mi clave. Hola a todo el mundo, buenas tardes, buenos días, depende de donde estéis. Bienvenidos al episodio 8 Rogue de On the Edge of Everything, la campaña del momento de Cyberpunk 2020. Muchas gracias por estar aquí y como siempre pasamos a introducir a nuestras jugadoras que damos voz ahora mismo. Por arriba a la izquierda está Jet, jugado por JJ. Muy buenas. Arriba a la derecha, Salamandra, jugada por Mae. Abajo a la izquierda está Meleko, jugada por North. Y abajo a la derecha está Emma, jugada por Celia. Buenas. Recapitulemos la última sesión, ¿se os parece? Vale, la que tuvimos una sesión muy emocional debido a que estábamos viendo el aftermath del tiroteo en el Lizis. En ese tiroteo se perdieron muchas vidas. Lo bueno es que solo unas pocas por nuestro bando. Lo malo es que esas pocas fueron bastante importantes. Esas pocas fueron el padre de Meleko, que nos sorprendió a todos. La vida de la dueña del bar, Susie, y líder de los Mox. Y la vida de la dignidad de Emma, que murió trágicamente también en ese tiroteo. Bueno, más que morir, desapareció, estaba en un armario. Y con esto, todo esto terminó en un gran discurso en el funeral de Susie, donde una mujer desconocida hasta ahora dio un tremendo discurso, que no fue para nada una obra del máster. Y ahí es donde retomamos la partida, justo en ese funeral. Adelante, jugadoras. Vale, pues si no estoy yo mal. Bueno, Salamandra había mantenido mucho el tipo hasta entonces, pero ella en el funeral se deja la llorera. Toda la llorera que no ha llorado manteniendo todo el tipo y intentando ponerse a trabajar para no pensar. Toda esa llorera, pues la deja ahí. Yo, después de... O sea, en plan, una vez ya hemos salido del tal, quiero acercarme un poco a Sal. Vale, quiero acercarme un poco a ella y quiero decir... Oye, lamento mucho la pérdida de... Bueno, su pérdida. Lamentalo después cuando deje algunas explicaciones. Sí, sí, por supuesto, lo de las explicaciones lo podemos hacer cuando te encuentres bien. Pero pienso que es una auténtica lástima que este tipo de gente que ayuda se tenga que ir de esta manera. Y esto lo está diciendo de una manera extrañamente sincera. Suficiente condescendencia, Emo. Bueno, con esa respuesta no dice nada más. No, cogí a la salamandra en el momento en el que me dé mejor humor esta, la verdad. Sí, pero... Emma ha dicho lo que quería decir. Y ya está. Yes. Get it. Pues, no sé si mi compañero JJ ha dicho algo antes, porque me he debido marchar apresuradamente por culpa de problemas caninos. Pero, por su parte, Meleko va a estar, pues, donde se quedó la última vez, cerca del cadáver de su padre. Y va a estar toqueteando el Cyberday, tratando de hackear esa información sobre el amigo o no amigo de Edma y eso. No sé qué tal va en su misión. ¿Algo que quieras hacer? Hola, ¿Yel? ¿Cómo? Creo que Jeff no nos oye. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí. Vale, yo también lo he escuchado. No sé qué pasaba. Decidme, ¿qué me habéis dicho? Perdón. Algo que quisieras hacer tú. Ah, bueno, Jeff básicamente se va a quedar exactamente tal y como estaba. O sea, en la última sesión, lo último que hizo fue apoyar la mano sobre el hombro de Sal, en modo de duelo. Pero imagino que en el momento en el que ha tenido esta conversación con Emma, directamente ha cogido la mano, se la ha vuelto a meter en el bolsillo, se ha quedado en silencio. Y a diferencia de otras ocasiones, se va a mantener totalmente en silencio. No va a meterse la conversación entre Emma y Sal. No por nada, sino porque el único motivo que impide sacar la pistola y borrarle los sesos a Emma, ahora mismo, en la situación en la que se encuentra, y con la rabia que sienta hacia ella, es que se encuentran en el duelo de Susi y que le prometió a Sal que iba a confiar en Emma, mientras que tanto Meleco como Sal creyesen que era de fiar. Pero que en el momento en el que algunas de ellas empezó a correr a peligro por culpa de ella, no dudaría ni un segundo en abrirle otra garganta. Bueno, veo que están los ánimos calmados y tranquilos y amigables. Muy simple. Todo muy friendly. Parece un momento excelente para que esa mujer que dio el discurso en el funeral de Susi se acerque a Sal, que debe estar al lado de JJ, de Jeff, y haga uno. ¿Sal se limpia las lágrimas? Sí, dime. Perdona. Tú eres Sal, ¿no? La misma. Susi ha hablado muy bien de ti. Te extiende el puñito así. Le doy el puñito. No mejor de lo que se puede hablar de ella. Siempre decía que eres una tía negada. ¿Amigo tuyo? Señala a Jeff. Sí, está acompañándome. ¿Tiene buenos amigos? Jeff hace un gesto en plan de... con la cabeza en plan de... ahí. Un poco más. O sea, no habla. Se queda totalmente callada, pero hace el ejercito en plan de... Cuidado con lo que dice que estoy escuchando. Tocas en el Afterlife, ¿no? Bueno, se intenta. Sí, alguna vez he visto por allí. Hablando del Afterlife, vamos a tener una pequeña reunión después de todo esto allí en el bar. Si queréis pasaros. ¿En el Afterlife? Sí. Si no es mucho preguntar, ¿quiénes vamos a tener la conversación? Taremos unos cuantos amigos de Susi, algunos de las chicas. Y bueno, si queréis ver vosotros. ¿Es para preparar... Si tenía la mano en los bolsillos, se lo saca. Una fiesta sorpresa por Susi. Bueno, no una fiesta, un recuerdo. Un velatillo. Pero al estilo de lo que le gustaba a ella. Entonces, cuenta conmigo. Y si decides montar una fiesta... Se nota que lo de fiesta lo dice en plan de... Vamos a montar jarana y vamos a joder a las corporaciones. Si decides montar una fiesta, contad conmigo también. También quiero aportar algo. Todo se corre. Y viendo esto... ¿Se decide? Perdona, creo que no nos conocíamos de antes. ¿Cómo es tu nombre? ¿Te extiende la mano? Soy Rogue. ¿Le estrecho la mano? Disculpa los modales. No te preocupes. Estamos... Es un día duro para todas. Nos seguiremos viendo, Rogue. Sí, nos vemos esta noche. Y se va... Y veis que cuando se está yendo... Un hombre que carga una cámara de televisión en el hombro. Y la acompaña. Y se van subidos en una moto. ¿Cómo va Meleco con su desencriptaje? No vas mal. No vas mal. Pero le falta mucho, señor Máster. Bueno, yo creo que ya podría estar, ¿no? Que ya podría haber averiguado cosas. ¿Qué podría haber averiguado? Que la tarjeta es falsa. Hombre, me lo suponía. ¿Pero falso en qué sentido? En que está muy bien falsificada la tarjeta. Está falsificada profesionalmente. O sea, ¿que no es una tarjeta que le haya dado la Corpo? No. Vale. Está hecha para que parezca de la Corpo. Y a nivel visual, es imposible diferenciarla de cualquier tarjeta de la Corpo. Y el perfil, el perfil que tiene en línea sobre tal, ¿le presenta como un trabajador de la Corpo o no? Como un ejecutivo más, de nivel medio, pero con tus skills e investigando el background de esa persona, ves que es una identidad que solo tiene dos años de vida. O sea, que ni la de él o ni esa son ciertas. Parece que no. Vale. Estamos dando vueltas en círculos. ¡Me encanta! Lo único que sí distingues en tu investigación, el código que utilizan para falsificar tiene ciertas similitudes con otro código que ya has visto antes. ¿Con qué código? ¿En concreto? ¿Quién llama alguna idea? Con un código que dice tres palabras en un acento muy característico. ¡Ah, saludos! ¡Oh, fuck! No sé cómo procesar esta info, la verdad. ¿Hay algo más que puedo averiguar? De momento no. O sea, está tan bien hecha que es imposible de rastrear quién realmente la hizo. Simplemente puedes ver esas similitudes y que... Solo la puedes diferenciar de una tarjeta de la cuerpo si la investigas fuerte y digitalmente. Visualmente es idéntica. Nadie podría elegir. Bien. Voy a buscar a Sal y a Jet para contarles eso primero, antes de contárselo a Emma. Entonces, voy a ir hacia ahí. No sé dónde están ellos, si se habrán movidos y tal. Jet va a seguir en la reunión hecha en el velatorio de Susi junto a Sal. Bueno, junto a Sal. Bueno, es esta noche, ¿eh? De momento seguís ahí en el... No, me refiero a... No, no tienen encierro. A eso, a eso a lo que me refiero. A la reunión que había antes del velatorio. Vale, vale. Y de ahí Jet no se hará movido. Y si Sal se ha tirado, pues Jet se ha quedado en el sitio, mirando el cuerpo de Susi y mirando a toda la gente que ha dejado atrás. No, ha saltado un poco, se ha pirado. Bueno, pues básicamente Jet saco las manos en los bolsillos, mirada fija, cara de mala hostia, y en su cabeza una cancioncilla suena. Matar a las corpos, matar a las corpos. Bueno, pues Meleko va a ir ahí. No sé si Emma está ahí cerca. Sí, sí. Digamos que sí. Le va a hacer como así, pero te va a poner la mano aquí en el hombro y te va a alejar un poco y te dice, con permiso, tengo que hablar con ella. Solos. Vale, sí, me voy. La notas muy seria cuando te dice eso. Sí, sí. Cojo y me alejo un poco. Ni voy a intentar escuchar ni nada. Vale, pues se gira hacia Sal y hacia Jet. Bien. Sal, sé que igual no estás muy en el mood para esta conversación y si quieres lo hablo solo con Jet, como tú quieras, y luego ya te contamos las cosas. Porque ve que ha estado llorando y tal, entonces pues intenta ser compasiva. Entonces pues le hace como así tap-tap en el hombro y dice, si no estás lista para estar hablando y tal y necesitas alejarte, está bien. Te entiendo. Está bien, puedo escuchar, gracias. Vale. Mira la tarjeta, se le enseña y dice, esta tarjeta es falsa. Sí, sí, a ver, ya, 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 sí, eso se ve a primera vista, pero es más falsa de lo que pensábamos que era falsa. Es decir, esta tarjeta ni siquiera es una tarjeta falsa de la corporación para hacerle pasar por un espía. La tarjeta es que ni siquiera es de la corporación, he estado investigando su perfil online, todo eso lo dice bastante, bastante seria, está bastante metida en su cabeza y va lo que va, va la info. He estado mirando su perfil y la identidad, que se supone que era su verdadera identidad, tampoco es su verdadera identidad. Es decir, que vamos tapadera tras tapadera, tras tapadera, tras tapadera. Por el momento no sé, no sé, no sé mucho más. La tarjeta ha sido falseada de manera súper profesional, pero no puedo decir cómo ni quién, solo sé que eso, que esa tarjeta pues no es de la corporación y ese tío aún menos. O si lo es, por lo menos no con la identidad que aparece en las páginas, en la corporación. Algo me dice que ese tipo es superior a Emma. Bueno, dentro de la supuesta corporación. Emma dijo que ella no conocía, ella creía saber todo con respecto a la corporación y con aquel búnker donde se encontraba el árbitro se demostró que no es así. ¿Tu padre quizás conocería algo más a este tipo o no? Cuando menciona a su padre, su cara... Y pone una cara de... La cara de Yet es la de... A lo que me quiero referir es a que... Sí, sí, lo he pillado. Hay cosas de las corporaciones que no sabemos y ese tipo... Lo único que te puedo decir es que el código de esta tarjeta es muy parecido al código del árbitro y como el árbitro fue hecho por una corporación probablemente tenga que ver, pero no creo que sea un alto mando como tal porque no veo por qué un alto mando necesitaría camuflarse en la identidad de un bajo funcionario que se camufla a la vez en la identidad de un contrabandista. ¿Cisionaje industrial? No sé decirte, la verdad. Los altos mandos no suelen ocuparse de ese tipo de cosas que yo sepa, mandando a los pequeños a que les hagan el trabajo. No creo que se involucraría el mismo dentro de ese tipo de cosas, pero bueno, no estoy segura de nada. O sea, que tampoco te puedo aclarar mucho eso. Eso es lo que tengo por el momento. No. Y bueno. Jet levanta la mano, le pone la manita aquí en la cabecita a Meleco. Has hecho lo que has podido, Meleco. Y pasando entre Sal y Meleco, se dirige hacia Emma. Ella está sentada, por ahí en algún sitio, un poco calibrando sus pensamientos. Y de repente ves a una mole de casi dos metros acercarse de ti con cara de muy mala hostia. Y luego me doy cuenta de que sí es. En fin, es hora de que seas útil. ¿Qué sabes sobre ese tipo? Al menos, ¿qué te ha contado sobre él? Lo que le conté antes a Meleco. Meleco se está acercando un poco a poco por detrás para escuchar lo que dicen. Me too. Es un contrabajista-contrabandista. Ahí el doble contra. Que simplemente estaba generalmente en la plaza Corpo, un poco tocando. Y luego de vez en cuando hacía trabajos de contrabando. Tenía muchos contactos y le conocía desde hace tiempo. ¿Por qué lo conoces? Él me ayudó bastante en su momento. Y pues a partir de ahí fuimos siendo amigos. ¿Y por qué alguien de la corporación necesitaría ayuda de un contrabandista? Es como que se piensa un poco y dice, ¿una persona cuando naces de la corporación? Algunas sí, otras no. Bueno, pues yo no. Pues explica. Porque nos interesa saber quién es esta persona. ¿Y te interesa que sepamos quién es esa persona? No, 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 no. Yo simplemente quiero saber porque es mi amigo. Bueno, era mi amigo durante un montón de años. Y ahora resulta que no le conozco. Vaya amistad más falsa. ¡Qué risa cabrona de Jet! ¡Buah! Vaya amistad más falsa tienes entonces. Quiero decir, ¿son así todas las corporaciones? Amistad de falsas, apaces de influencia. A ver, déjame, déjame adivinar. Has dicho que tú no eras corpo desde que naciste. ¿Era amigo tuyo desde antes de que fueras corporativa? Sí. Mucho antes. ¿Y fue él, por un casual, que te incitó a participar? Bueno, ¿entrar a las corporaciones o fue por mucho propio? Eso es lo más raro que se me hace. Es decir, somos amigos desde hace mucho antes de la corporación. Y él me decía que, bueno, de vez en cuando soltaba comentarios de lo peor que te ha pasado es entrar en la corporación. Así que que ahora resulte que sea de la corporación que por otra parte sí que tiene un poco de tal porque, claro, negándolo no haces que sospeche. Pero el caso es que se me hace un poco raro todo esto. No, no me incitó a participar en la corporación. ¿Qué tipo de negocios tenía este tipo? Contrabandista. De cosas, en general. No... No se limitaba. Y luego era contrabajista. También. ¿Tocaba en algún sitio? ¿Algún lugar? Principalmente en la Corpoplaza, pero tampoco es tocar a nivel hacer un concierto. Es simplemente montar un pequeño espectáculo. No. Espectáculo... Lo que es montar espectáculos es la edad de puta madre. Si no... Mira el espectáculo que he montado hace un rato. Quizás podríamos contactar con alguno de sus amigos de la calle. Yo conozco mucha gente. Puedo preguntar a mis amigos músicos, a Guajai quizás, a ver si ha oído hablar de él. Sí. Él tenía bastantes contactos en la calle. Es posible que alguien le conociese. Pero, claro... Si he descubierto de que su identidad era falsa, pues entonces a lo mejor te explican lo mismo que te he explicado yo. Hasta que tiremos del hilo correcto. Me estoy preguntando si realmente hay hilo del que tirar. Suspira un poco. Es imposible llevar una doble vida y que nadie sepa nada. Al final se investiga... Tenía como mínimo una triple vida. O sea que... Al final... Por algún caso has averiguado algo de la tarjeta. Quizás eso nos daría información. Sí. Se lo he comentado a Sal y a Jet. ¿Cuánto queréis que cuente sobre él, chicos? Creo que le vendrá bien un poquito de realidad. Cuéntaselo todo. Bien. Pues... Tú creías que era Elon. Nosotros creíamos que no era Elon y era... ¿Cómo se llamaba el nombre de la tarjeta? Michael. Michael. Resulta que no es ni Elon ni Michael. El perfil que tiene a nombre de la corporación solo tiene dos años de antigüedad. Básicamente la tarjeta es falsa. Una muy buena falsificación. Y mira, ahora que lo hablamos. ¿Tú no sabes a qué se dedicaba hace dos años? ¿O de quién puede haber conseguido esa tarjeta falsificada? Cuando le dices lo de la tarjeta falsificada y sobre todo cuando le dices lo de dos años te quedan con cara de ¿qué? ¿Y te responde? Y te responde. Vale, respóndeme porque veo por tu cara que sí. Vale. A ver. En primer lugar, yo le conozco de hace mucho más de dos años. Mucho más. Es decir, la tarjeta que tiene de dos años se refiere a que la persona registrada... El perfil, no la tarjeta. La tarjeta es una falsificación a nombre de una persona que no existe y cuya identidad fue criada hace dos años. Se echa un poco para atrás y es como... ¿Será él? ¿Él quién, por favor, podría ser un poco más precisa? Esto... Esto es una teoría. No puedo decir de que sea así. ¿Os acordáis de cuando el árbitro, cuando lo conocimos la primera vez, mencionó una cosa de Moscú conmigo? Bueno, en ese suceso, básicamente lo que pasó es que fuimos a un viaje, yo junto a varios compañeros de la corporación a Moscú, para intentar poner una empresa allí. Y, pues, entre otras cosas, a mí me tocó hacer el papeleo y hacer los tratos. Y resulta que, cuando terminamos los tratos, resulta que se habían llevado todo el dinero que les habíamos dado para el este y básicamente nos timaron. Y a mí me intentaron echar la culpa de que había sido cosa mía todo esto, de que yo estaba colaborando con ellos. Entiendo. Se pudo demostrar de que era mentira, pero los culpables no pudieron encontrarles. Y uno de ellos también era una persona que tenía un carnet de identidad falsificado. ¿Cómo sabíais que estaba falsificado el carnet? Lo descubrimos un par de días más tarde, cuando ya nos lo pusimos a investigar. Entonces, me estás diciendo que hay gente random de la que puede ser que forme parte tu amigo, que falsifica carnet de las corporaciones y le roba dinero. A mí me parece bien, la verdad. Cuando dice eso, suelta una muy leve risita, pero es la primera que la habéis oído de todo el día. Es la única relación con la que veo con gente falsificando. No tiene por qué nada que ver, por supuesto, es solo una teoría, pero es así con lo primero que lo he relacionado. Lo que yo no entiendo es por qué si no forma parte de la corporación o si está metido en esos chanchullos, vendría por ti a atacarte. Yo tampoco lo entiendo. Quizás te estaba utilizando para sacar información. ¿Cuánto le decías sobre la corporación? No mucho, realmente. Entiendo. Es decir, cada vez que mencionaba la corporación estaba con una cara de... Pues, claro, pues, como, bueno, pues, a peleos y un poco más. Si miras a Jet, la misma cara de corporación que dices que ponía Elon, es la que tiene Jet ahora mismo. No, no sé. No sé, tampoco es que sea yo el cerebrito de este grupo. puede que le conveniese aparentar que no quería nada con las corporaciones para acceder a material información o algo, como ha comentado justamente Meleco Es lo que tendría sentido pero tampoco me hizo muchas preguntas así que A lo que quiero llegar Esma ¿Hay algo que tu corporación esté trabajando en ello que sí conozca, no como por ejemplo el árbitro? ¿Algo de lo que si tengas tu conocimiento para que ese tipo te vea como un enlace para conseguir su objetivo de hallar eso? Porque de ser algo como árbitro imagino que no se conformaría con alguien como tú ¿Este alguien como tú te ha sonado como que ha arrastrado las palabras? Muchísimo Yo no tengo un rango relativamente alto así que sería una buena candidata para encontrar información ¿Algo específico que se me ocurra que pueda interesar? Ahora mismo no lo sé sinceramente De todas maneras ahora no puede pisar la cuerpo como entenderá También se me ocurre que esto identidad sobre identidad sobre identidad sobre identidad y si fuera un espía pero de otra corporación y si no está no es que venga de la calle a espiar a la corpo que sea un super secreto dentro de la propia En su tarjeta ponía un código muy parecido al del árbitro y el árbitro fue desarrollado por la corporación de EMA en teoría entonces me parece un poco extraño No sé si es el código que suele aparecer en las tarjetas de identificación de esa corporación y por eso tiene algo que ver con el árbitro y es simplemente otra parte de la falsificación o si es algún tipo de guiño oscuro a todo el lío en el que nos estamos nos hemos perdón metido en fin no ¿esto tiene alguna relación con el árbitro? Desde que hemos empezado a tratar con esa muy amable inteligencia artificial todo se está yendo un poquitín a la mierda y todo está saliendo a la luz y hay un montón de cosas super turbias que están pasando con nosotros cuatro entonces doy por supuesto que sí tiene que ver con el árbitro querida puede ser pero puede ser no piensa porque piensa un poco porque entre todos los mercenarios que hay en Night City nos han elegido a nosotros cuatro teniendo en cuenta el rango que se traba un poco con las palabras bueno el rango que tenía mi padre en la corporación y lo que sabía sabía sobre ello y se pone un poco nerviosa y bueno bueno da igual pero es muy extraño que de golpe haya tantas cosas relacionadas con el árbitro a nuestro alrededor que nosotros ni siquiera conocíamos ¿por qué estamos involucrados en esto y tal creo que es evidente que tiene algo que ver con él a ver no sé si tendrá que ver con todos nosotros conmigo no sé qué tendría que ver yo sé ni yo muchos años que ni tú tú eres parte de la corporación vale yo no yo no sabía absolutamente nada del árbitro pero formas parte de esa corporación así que algo habrá aunque tú no lo sepas yo tampoco sabía que bueno sabía dónde estaba metido mi padre y bueno ahí estaba vale y Jet por ejemplo cómo estaría metido Jet tenía padres corpos entonces yo creo que lo que más sentido tendría sería que había que añadirle estilo a este grupo la verdad dudo que dudo que tuviera que ver con mis padres no tengo nada que ver con ellos desde hace muchísimo tiempo pero muchísimo era un niño la última vez que los vi y ellos ni siquiera se acuerdan de mí por lo que no le había sentido a eso de que quisieran que yo estuviese en el equipo por aquello de familia cuerpo a fin de cuentas si quisieran chantajear a mis padres conmigo creo que lo que conseguirían sería un quién es ese no hablo de chantaje pero tal vez haya algo relacionado no veo sino porque nosotros precisamente debe de haber algo lo único es que no somos capaces de verlo porque nos falta información y sinceramente yo no sé por dónde empezar a buscarlo que sí que sé hacer mis truquitos con mis maquinitas y todo lo que quieras pero no sé no sé por dónde empezar a coger esto yo no entiendo por qué estoy aquí dentro no sé ni suspiro así con un poco de rabia no sé por qué me he metido en esto de verdad a ver yo también me preguntaba al principio por qué nosotros en específico pero es posible que no pero el árbitro dijo de que simplemente o sea el árbitro simplemente necesitaba cuatro personas que no fueran ni demasiado bajos ni demasiado altos en una escala de reconocimiento para que hicieran esta misión encerrarse el chip y ya está pues sí quizás tampoco tenga tanto que ver no sé si pensar eso pero bueno da igual hace como un gestito y dice ya está sí vuelve a hacer un gesto está como muy confusa está muy cansada de tanto enrevesado yo voy a dejar de pensar en esto un momento porque la verdad es que es un poco cansino tener que en fin no sé no soy una guía no sé pensar como una guía hace así tranquila meleco y pues yo le pongo las manos a meleco en los hombros y le aprieto los hombros un poquito como enseña de de tranquilidad por cierto y le hace como un gestito así con la cabeza y dice gracias sal por cierto no es un poco raro que siendo que nos están persiguiendo y hay agentes ahí por las calles es un poco raro que nadie haya venido aquí en todo este tiempo aquí a dónde o sea aquí a intentar capturarnos ¿qué crees que estaban haciendo cuando tú estabas en el frigo? ya pero cuando salí a la calle había visto que había más gente por las calles tuve que escabullirme bien pero tal vez tienen otras cosas o tal vez todavía no se han enterado de lo que ha pasado ahí porque cuando se enteren creo que vamos a tener muchos problemas mira para ello una persona que estaba metida en esto salió viva y se lo ha contado prácticamente a toda la corporación mira te voy a dar una solución para esa pregunta tuya ¿sabes que lo que ocurre cuando hay carnaza para varios depredadores? se pelean entre ellos para conseguir la carnaza ahora mismo nosotros después de esta batida que nos han metido simplemente somos carnaza y ahora mismo seguramente estarán jugando a ser estrategas para ver quién da el siguiente paso peleando entre ellos de sus formas más sádicas y demás igual yo que sé con ciberataques y demás o directamente atacando automáticamente a a las otras corporaciones perdona que te interrumpa perdona sí perdona es que quiero hacer una aclaración y es que no vienen a por nosotros en concreto vienen a por el árbitro y deben de saber que está en la cabecita de Holly porque no van a venir a por nosotros nosotros le chupamos un huevo somos cuatro mercenarios más como si no hubiera suficientes en Night City que perseguir pero por casualidad tenemos algo que ellos quieren y ellos quieren a la muchacha y eso nos devuelve eso nos devuelve al punto de que somos su carnaza a lo que quiero referirme es a que ahora mismo estarán buscando la forma de conseguir lo que quieren y para ello tendrán que enfrentarse a los demás depredadores así que igual este momento de paz es lo que precede a la tempestad que vendrá después vale chicos vamos a lo siguiente voy a empezar a tirar de hilos voy a llamar a contactos antiguos voy a ver a quien puedo localizar a quien no ver quien conoce a ellos ver quien no antes de nada antes de que pasara todo esto tú y yo estamos enfrascadas en la misión de intentar sacar al árbitro del cerebro de Holly y creo que por su seguridad igual es lo primero que deberíamos hacer antes de seguir dando hilos pero yo no tengo pero yo no tengo ni idea de qué hacer con ese software por eso les iba a pedir a ti y a Jet les quería preguntar si les puedo confiar a Holly mientras intento tirar de los hilos perfecto confío que con ustedes no le pase nada que sea evitable claro si es necesario daré mi vida porque Holly salga con vida de lo que pueda llegar a ocurrir me dejo asiento así en plan no estoy de acuerdo yo también no te preocupes y yo prometo volver con algo sobre él con todo esto he recordado que después de ir a ver a Holly íbamos a ir a mirar lo del edificio para obtener más información pero estás ahora tú como para meterte en ese edificio y estoy ahora yo como para meterme en este edificio ya ya lo sé si queréis yo puedo meterlo en ese edificio pero por ahora pero no sabes hackear no no sé montar un buen espectáculo pero no creo que sea el momento adecuado creo que él se refiere más a hackear los cráneos de la gente sí correcto a saber qué es lo que qué es lo que piensan las personas a leer su mente abrirla en dos para así poder ver sí qué poetas que sois otra cosa si viene alguien más y lo consiguen retener mejor vale vale con que sea uno me sirve bien ¿uno solo? me puedo encargar de ello bien pues dicho esto tengo cosas que hacer Meleko se va a ir a donde sea que esté Holly a hacerle compañía entre comillas porque va a estar pensando en sus cosas ahí sentada mirando algún punto random y ya está pero va a estar cerca de Holly por si las moscas por si pasa algo es como aunque sea bajita ahora te guardo yo las espaldas vale pues bueno yo lo que les digo es que como muy tarde nos vemos después en el afterlife por la noche vale el afterlife a ver yo sinceramente no tengo ningún sitio al que ir claro sí van a ser una especie de funeral relatorio pero al estilo que Susi le gustaría que le rindiéramos homenaje entiendo como que aparta la mirada así un poco no quiero ir a ese sitio pero bueno pero ya está no dice nada y ya está pues de acuerdo no es por lo que por lo dejo en plan se nota que no es por por lo de Susi sino por el sitio antes de que Sal se vaya aprovechando que estamos en grupo y demás Jet le va a pegar un pequeño pellizco a la camiseta de Sal si está de espaldas a él a modo de no te vayas tan rápido y si lo miras te va a decir ten cuidado vale cuidado lo tengo ten fuerte entonces si si te pasa algo cuidáramos de Holly no te va a pasar nada ya pero digo si te pasa algo mandaré ubicación vale solo ten cuidado vale no quiero perder a más gente ni yo no te preocupes intentaré no tomar riesgos si los tengo que tomar los tomaré pero intentaré no ser con moderación ya sabes lo que te dije si te ves en algún apuro lo que sea puedes llamarme como quieras así que dame un toque aviso soy yo eso ha sonado muy me llamo me llamo Jet pero tú puedes llamarme cuando quieras bebé sí y no o sea es una propuesta de si te ves en un apuro llama pero es a la misma vez que es que me ha recordado eso sí no sí es que también iba por esas intenciones o sea ha sido un un doble doble sentido a tope sí se la mandó lo pillado lo que pasa que está un poco concentrada y esto seguramente lo noten ustedes está un poco concentrada en decir sí sí sin riesgo y dicho esto nota para máster efectivamente voy a empezar a tirar de contactos para ver si alguien conoce a Elon y si así de primeras no consigo si tengo que contactar con gente de los Tigers lo haré pues esa idea te va a ayudar jaja si tengo que empezar a contactar con gente que conoce a más gente con gente que conozca gente que conozca gente exacto o sea porque una cosa es contactar con gente que conoce a gente que son pues los camellos de la calle que conoce Sal de hace mucho tiempo pero a lo mejor los camellos de la calle no son gente son gente que conoce a gente no gente que conoce a más gente entonces pues y mientras Sal se está yendo bueno se está yendo se sienta un poco para atrás y es como literalmente no tengo absolutamente nada que hacer ahora mismo no tengo ningún sitio al que ir o al que volver y se va a quedar un poco ahí meleco pues como he dicho antes esto ya sería lo que he dicho antes sería posterior a la charlita que hemos tenido ahora pero se va a ir con Holly se va a sentar al lado suyo y va a ignorar cualquier tipo de intento de conversación que ella vaya a intentar entablar por simple inercia y va a estar todo el rato en plan joder lo que acaba de pasar no sé qué dándole vueltas a todo encima pensando joder y luego tengo que ir al afterlife no sé qué y ahí de hecho de vez en cuando le vais a oír murmurar joder con el puto afterlife que me cago en el cuarto así como muy por lo bajo vale Jet va a ver un poco el panorama se ha dejado que Meleco se vaya a centrar junto con Holly él anda por allí y quizás ha buscado una cerveza con la que poder refrescar Cergarnate ve a Emma pues la va a pillar la va a abrir con su mano como hizo cuando cuando conoció bueno cuando fueron al al ordenador de Meleco exactamente va a abrirla con el pulgar en paz de y va a mirar un poco todo va a mirar a Emma quebrándose la cabeza en plan de mi vida se ha ido de la mierda va a ver a Meleco en plan de y Holly cómo se encuentra a Rey Holly está está bastante jodida por la muerte de Susie vale está está muy muy jodida y quieta por la muerte de Susie pero físicamente parece que está bien y simplemente está está triste y malhumorada y bueno y gris por todo lo que ha pasado vale especifico un poquito más esa pregunta el trigger de puede salir el árbitro qué tal no tiene pinta por lo que viste la última vez cuando va a salir el árbitro le da un dolor de cabeza una migraña muy fuerte y no se ha quejado de ello vale pues entonces le habrá dado un trago a la cerveza se va a dirigir a Emma le va a ofrecer el botellín por el culo de la cerveza pilla te ayudará a sobrellevarlo todo sé que no bebes pero créeme te ayudará un poquito llevándole al alcoholismo poco a poco bueno lo coge y se lo bebe de un trago tampoco con tanta prisa al final te centra malamente sé lo que es eso de quedarte absolutamente sin nada así que creo que lo mejor que puedes hacer ahora mismo es bueno pensar que tienes la oportunidad de crear una vida nueva por más trabajo que te haya costado la que ya tenías antes ahora tienes la oportunidad de redimirte y de joder a aquellas personas que te han jodido como sería la cuerpo como tal no te parto la vista de encima sigo sin confiar en ti no te voy a mentir amenaza amenaza pero si me ayudas a mantener a Meleco y a Sal con vida igual te te perdone la tuya y empiezo a confiar en ti los cuatro compartimos un mismo objetivo no tendría ningún sentido traicionaros o sea sí va colaboremos bueno teniendo en cuenta que durante esa batalla te escondiste aunque te dijeran que te escondiera igual sí que puede que tengas conflictos de intereses por eso te lo digo si me ayudas a mantener a Meleco y a Sal con vida quizás confíe en ti y repito quizás yo yo ya yo ya me expliqué pero Jeff es que ya no es solamente que bueno era gente de mi corporación y evidentemente no querían que me vinculasen con vosotros para echarme del trabajo y buscarme no, no, no no me confundas no no me malinterpretes es más ahora es personal ya no es por el trabajo ahora es personal quiero creer en lo que dice tanto Sal como Emma de que se puede confiar en ti pero hay algo que me lo impide y ya te lo repito depende de ti y dicho esto se va a girar ni siquiera le va a dar la oportunidad a a excursarse o a volver a decir no es que era porque no porque no quería que me relacionaran con ustedes ya esa historia le restumba en la cabeza le resuena demasiado en la cabeza es como un eco que se aleja a cada vez que ella comienza a contar esa historia se va a dirigir a Meleco le va a tocar el hombro le va a decir ¿por qué no te echas un rato? por lo menos hasta esta noche el afterlife en mi casa me gustaría que me acompañaras y estuvieras bien allí sí no está bien no sea rey a las mías ya sabes ¿tienes un cigarro por ahí? le saca el paquete y se lo da directamente entero y este es el amigo el amigo el amigo que nadie quiere tener porque básicamente la mala influencia en plan de tabaquismo alcoholismo drogadicción eso ya quizás no pero lo que estaba aquí es mi alcoholismo sí se pone el cigarro en la boca se lo busca como un meche o tal pero no tiene porque no suele fumar entonces te mira en plan también quieres el pulmón y el pie para apagarlo después y te enciende te enciende el cigarro te da una calada tose tose un poco y hace mucho que no fuma vuelve a tomar una calada esta vez no tose alaga el humo y se le queda mirando al suelo ahí en plan encima el afterlife o sea está redirigiendo toda su furia en el afterlife o sea en tener que ir al afterlife todo está todo focalizado ahí y no quiere ni pensar en el hecho de que todavía ni ha movido el cadáver de su padre está un poco en plan me cago en la puta es que joder con el afterlife es que no sé qué es que lo dicen muy bajo ¿vale? es como es como gruñón de los siete nanitos ahora mismo está ahí en plan literalmente es gruñón de los siete nanitos porque además es bajita entonces y en ese momento ya una vez termina la conversación con Meleco básicamente lo que va a hacer va a ser sentarse entre Meleco y Holly porque ya bastante jodida está Holly como por encima de todo estar escuchando a alguien relatar en plan de joder porque no sé qué porque no sé cuánto es puta vida tal y cual y mientras está al lado de de Holly va a sacar su libreta va a empezar a tararear y va a componerle una canción a Susi Meleco cuando empiezas a tararear poco a poco deja de por lo bajo y te mira y empieza a escuchar lo que estás haciendo lo que estás tarareando tal y poco a poco empieza como a relajarse se apoya en el puñito y escucha recordando cosas ahora mismo está recordando un montón de cosas un montón de buenos recuerdos entonces en cierto modo le es serena y no quiere pensar en otra cosa que centrarse centrarse en lo que en lo que estás haciendo en lo que estás componiendo y eventualmente se va a dirigir a a Holly creo que voy a necesitar tu ayuda pequeña tú la conocías mejor que yo quiero que esta canción le haga honor se levanta la cabeza como estábamos en su mundo mira y dice dime básicamente lo que voy a intentar es darle conversación mantenerla distraída que se va a dar de tanta penuria entonces va a estar tarareando de vez en cuando cogerá y dirá mira esto es lo que tengo escrito que te parece crees que a ella le gustaría como era ella que le gustaba quizás este ritmo no es el más adecuado que te parece si pruebo algo como y le traeré a otro ritmo y tal básicamente es intentar mantenerla distraída al principio va a reaccionar un poco como así como que no está muy por el tema pero tal como pasa el rato ves que se implica más y con una mirada te agradece lo que estás haciendo sabes lo que estás haciendo y te lo agradeces Meleco como ve que ahí están con Jesús y tal pues decide dejarlo ellos dos ahí con su momento mira alrededor del bar y ve que la única persona que hay ahí es Emma y es como no quiero estar con gente pero tampoco quiero estar sola entonces está bien estar con gente en silencio así que va hacia donde está Emma y se sienta al lado suya dos personas manteniéndose en silencio muy normal todo conversación de bezugos en plan de yo hago eso con los amigos con los que me llevo muy bien es como hay tranquilidad hay paz en ese caso pues no es que se lleve muy bien pero pero bueno tampoco le apetece estar con ruido de ambiente y tampoco le apetece estar sola entonces está ahí en plan bueno la pava esta me vale ahora mismo me vale cualquiera y como es una cualquiera pues en fin mierda es que hay una hay una cosa que se hay una situación que se me ha escapado que podría haber aprovechado pero bueno no Emma tampoco Emma tampoco va a decir es decir saluda y demás pero es como no sé y está ahí mirando un poco a todas partes Meleco va a sacar otro cigarro del paquete de de Jeff que se ha llevado y ya no le va a devolver nunca y ahora es su paquete oficialmente y se va a poner el cigarro en la boca se lo va va a encender el nuevo cigarro y luego va a mirar a Emma así y se va a decir las normas de convivencia y le va a hacer como quieres y ya está y le va a ofrecer un cigarro que no es suyo pero se lo ofrece porque ahora es suyo bueno venga vale uno aunque sea son de JJ así que tú vale pues nada enciende el cigarro con el mechero de Jeff también que se ha pinchado ha pinchado básicamente se lo ha quedado ahora también es suyo como sabemos Meleco es un poco comunista le gusta expropiar las cosas de los demás y ese tipo de cosas entonces bueno se ha quedado con el paquete de cigarros se ha quedado con el mechero y ahora es suyo entonces pues nada le da un cigarro a Emma le enciende el cigarro echa el aire y dice si todo esto no hubiera sucedido ¿qué estarías haciendo ahora mismo? como intentando hablar de otro tema intentando hacer como no estamos en un bar totalmente hecho trizas con cadáveres vale perdona yo seguramente estaría trabajando en la corporación tampoco es que haga muchas más alguna que otra vez hacia alguna misión algún encargo como 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 el que ha salido este entiendo y no te aburres ya al margen de lo que pueda pensar de las corporaciones pero nunca he entendido como mis padres podían trabajar en ello y la verdad es que no entiendo es la cosa menos divertida del mundo cuando puedes estar no sé petando ordenadores de gente sí puede puede ser un rollo pero sinceramente a mí me da bastante igual es decir trabajar en la corporación ha hecho que tenga una vida relativamente estable pero ¿de qué te sirve una vida estable si me acabas de decir que estás todo el rato trabajando? no estoy todo el rato trabajando acepto algún que otro encargo para por si surge algún algún gasto extra vocacional a ti te gusta hacer no sé cosas como como hacen ya sabes los humanos te gusta hacer otra cosa es decir ¿cómo piensan los corpos? invítame a tu mente por favor los corpos trabajamos casi todo el día y las pocas horas que estamos libres estamos que necesitamos descansar entonces tu hobby es dormir duermo veo alguna película hago un poco de ejercicio para mantenerme sana entiendo eso es un aburrimiento pero tampoco da para más pero lo sigo prefiriendo y a qué lo prefieres porque bueno a lo que tenía antes te mira así curioso le está distrayendo la conversación o sea que bien y puedo preguntar qué tenías antes como para preferir este ritmo de vida antes estaba en las calles entiendo ¿desde cuándo? o sea ¿hace cuánto era antes? pues no hubo un antes no hubo un antes de eso ¿naciste en la calle? prácticamente sí bueno pero tendrías tendrías alguien que te cuidara tus padres o algo para ella es casi impensable que alguien no haya tenido una media infancia con sus padres podría ser mejor o peor pero que alguien no conozca a sus padres para ella es casi impensable como se le hace muy raro es como que niega con la cabeza y es como yo yo no tengo padres ya entiendo bueno yo ahora se queda un poco así en plano otra vez no yo ahora tampoco tengo si te consuelas supongo bueno tengo sinceramente mi padre pero bueno está muy feo decir eso ¿el qué? preferiría lo que pasó con tu padre que lo que pasó con el mío no te lo tomes a mal en plan no lo estoy diciendo en plan o sea lo lamento mucho por lo que pasó pero es que con el mío no entiendo bueno si si quieres hablar de ello bueno no tengo nada mejor que hacer que escuchar una cuerpo entonces lo dice así así en plan como jaja la bromilla de la cuerpo pero tampoco lo dice de manera agresiva lo dice un poco así en plan creo creo que ya he soltado suficientes cosas por ahora bien se encoge de hombros así bien se me dio tumba mirando al techo y que no te interesa saber nada de mí lo dice así un poco burlona en plan no sinceramente no pero oye que si me quieres contar cosas adelante total no tengo nada mejor que hacer se mira así riéndose levemente pues ahora te quedas con las ganas vale rey dígamelo jes le va a decir a joli que si hay alguna guitarra o algún bajo por allí va a intentar tocar la melodía que está componiendo para la canción de 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 si tiene que haber una guitarra por la parte de atrás a Susie le gusta tocar de vez en cuando pues esto ocurre mientras a la misma vez que que tanto Emma como Mereko están manteniendo la conversación y es el momento en el que dice no quiero saber nada de ti pero si quieres contarme algo cuéntame el sonido de la guitarra comienza a retumbar dentro de este local y y es una melodía así algo como hard de de Jenny Cash por ejemplo va a hacer una melodía así de esa manera con con ese con ese tono básicamente no no creo que Jet lo llegue a ver porque estará con sus cosas y tal pero Emma va a poder ver como Mereko va a escuchar la guitarra unos segundos y luego pues bastante discretamente irónicamente porque ella no hace nada de manera discreta pero en este caso sí se va a levantar y se va a ir a la puerta trasera del local al tomar el aire Salomandra y va a decir qué raro que justamente se haya ido ahora y es como que se levanta también y va a echar un vistacillo a donde se está yendo Mereko pues va a saber qué rollo se va a cuclillar en un rincón con el cigarro entre los dientes así va a dejar que se confuma porque no no se lo está fumando va a poner las manos en su cabeza y se va a quedar en silencio unos segundos sin saber que tú la estás mirando y va a empezar a llorar al principio Emma ve todo esto y es como no no igual no soy la persona más indicada para apoyarla pero una una pequeña pequeñísima parte suya es como venga hazlo y al final es como que se acerca y le pone la mano en el hombro un poco en plan no sé hacer esto considera al menos el intento pega como un sobresalto así se limpia un poco las lágrimas pero sigue llorando ahí pero mientras se va limpiando como cuando está lloviendo mucho y pones el parabrisas muy rápido aunque no sirva de nada porque está lloviendo tanto que no ves una mierda se saca una se saca una servilleta de del bar que tenía en el bolsillo toma la vas a necesitar hace así con la servilleta es una servilleta de estas de bar que a la mínima de que lo mires un poco se desintegra pero bueno sí sí bueno se va a quedar con algunos cachitos de papel pegados en la cara y tal y no se va a mover en plan no se lo va a quitar porque no se va a enterar que tiene papel en la cara básicamente que porque bueno gracias pero porque has venido digo bueno en fin no se simplemente un poco supongo te hace como tap tap en el suelo al lado suya o sea aquí en plan siéntate y te hace un huequito se echa un poco para el lado y te hace un huequito para que te sientas ¿qué hora es más o menos? en el no en la vida real no pero se acerca se acerca la noche ya pues se queda mirando como el día va cayendo poco a poco y no dice nada se queda ahí vale pues antes de continuar con el afterlife voy con salamandra salamandra tu ratito estas dos horitas que esta gente ha estado haciendo hasta haciendo sus cositas el canelo iba a decir te ha salido te ha salido te ha salido rentable vale en concreto uno de tus viejos contactos en los tiger otra persona que abandonó la banda igual que tú pero que se pero al contrario que lo hiciste tú para meterte en algo mejor esa persona se metió en algo peor todavía esa persona te dice o no ¿qué le preguntas? vamos a ir por ahí vamos a hacer esto bien ¿qué le preguntas? es que es quien tú crees que va a ser más información al respecto ¿podré ir directo al grano? ¿alguna vez has trabajado con una persona que se llama Elon? Elon no contrabajista toca en la corpoplaza no me suena ¿lo puedes describir? realizo la descripción física el señor es como el jugador no puede pero el personaje sí correcto ¿por qué estás preguntando por esto? asuntos propios ¿en qué andas metida? ¿qué quieres a cambio de la info? mira esta es gratis ¿por qué? ya creo que tienes bastante con lo que te has metido sea lo que sea ¿quién es ese tipo? por lo que me has descrito ese tipo no se llama Elon ni es contrabandista ni es contrabajista ni es hostias ese tipo es un viejo operativo ruso ajá ecols o alguna cosa así se llamaba se especializa se especializa en infiltrarse en sitios y ¿por qué lo conoces? es un poco leyenda en los ambientes pero es bien conocido ¿y se sabe con quién trabaja? ¿se sabe algún contacto suyo? ¿se sabe cuántas identidades tiene? como te digo se especializa en infiltrarse las identidades que tiene pueden ser un millón ¿con quién trabaja? lo último que oí es que estaba haciendo algo para los rusos pero lleva tranquilamente un par de años fuera del circuito ¿conoces algún amigo suyo? no creo que ese hombre tenga muchos amigos la verdad nada si yo tampoco escucha me interesa saber si realmente he tráficado algo segurísimo información ya veo espera porque dame un segundo creo que sí que tengo algo que te pueda ayudar dale sí no me equivocaba ese tío es el que ayudó a Seung a mover tu producto fuera de la ciudad vale concretamente lo movía por pacificar o sea que Seung sí lo conoce o conoce a quien lo conoce y sabe cómo contactar con él vale bien ¿lo movieron con éxito al final? no por lo que tengo entendido no porque había competición muy dura en Pacífica pues que se joda pues no quiero imaginarme quién competía con tu producto ¿estás bien? este tío es peligroso Sal digamos que estoy bien bien acompañado mantén la compañía cerca que te va a hacer falta y si quieres preguntarle a Seung al respecto de esto estás de suerte está en la ciudad en concreto esta noche va a estar en el hacer vaya será un placer verlo esto lo digo pero mientras trago saliva oye te debo una si en algún momento te hace falta algo dame toque si encuentras al tío este y bueno y no te mata si se da el caso intenta saber qué pasó en Moscú a ver si consigues información de eso hay gente que pagaría muy bien por esa información gente como tú gente como yo está bien está bien Seung que pasó en Moscú y el afterlife esta noche va a ser una fiesta bonita por mí no te preocupes las salamandras son escurridas ya lo sé ya no todo el mundo se escapa de las garras de Seung la toma más grande más torpe eso es verdad cuídate lo mismo ándate con ojo y te diré sobre Moscú cuando sepa quedó quedó tanto si me dejáis quiero hacer un pequeño disclaimer porque Jet mide casi dos metros y se infiltró en la torre de Seung eso de torpe Jet tiene cheto si es cierto verdad Jet es la excepción que confirma la reina exactamente bueno chaval vale vale pues bonita fiesta se va a montar en el afterlife pues llegará dile dile vamos a hacer una pausa después de eso ok es que no sé si nos vamos a encontrar directamente en el after o si me voy a ver con esta gente antes o sea no sé hasta qué punto me da tiempo todo el mundo sigue allí así que si quieres verte con esta gente antes esta gente sigue ahí ah vale a lo mejor a lo mejor te encuentras a todos en plan de eh eh alrededor de Jet el típico el típico este que está en la botellón y se saca la guitarrita el pesadito de turno si no es el protagonista se aburre pues si veo que están así entretenidos y tal entonces voy a esperar a estar de camino al after para contarle la vaina en ese caso una pequeña pausa y seguimos en menos de 5 minutos a saludos te encuentras solo y abandonado en el germo radiactivo sin nada más que una botella de refresco seguro que ese refresco es Nuka Cola el refresco recomendado por 9 de cada 10 árbitros salir hacia el afterlife voy a reunir a los compis Meleko se ha quedado en la puerta de fuera en plan wow que ganas de vivir que ganas de todo wow super motivada entonces se ha quedado ahí en la puerta no sé si Emma se habrá quedado con ella acompañarle en la llorería no sé estuvo ahí estuvo estuvo y si Jet iba por detrás con Holly va a darle un pequeño toque con el hombro aunque bueno teniendo en cuenta el tamaño de Jet y el de Meleko igual de pequeño encima Meleko está sentada sabes es como está sentada en el suelo le vas a tener que meter una patada en el hombro porque si no creo que no entonces una patadita pequeña en el culo en plan meleko te mira con toda la cara en plan tiene tiene un papel de la servilleta aquí pegado y con los ojos rojísimos que parece que ya se hayan metido cinco porros que ojalá pero no digo drogas no niños pues ahí está con la dagrimilla y en plan super energética sí yo estoy ahí acompañándola haciendo lo que pueda Emma está así en plan pero deja de llorar ¿por qué lloras? vale en ese caso se va a poner de cuclilla si está muy cómoda toma y le da la llave del camerino de los Black Siles en el momento en el que te encuentres demasiado incómodo te puedes ir allí para alejarte de todo el mundo toma las llaves y las sostiene así en la mano y las guarda y no volverá a ver esas llaves no es broma no lo sé no sé si las volverá a ver no ha vuelto no ha vuelto a ver el paquete de tabaco tampoco el mechero o sea que sabe que va a perder la llave esas están expropiados son suyos ahora gracias y te pone el carito de niña triste así de gracia nada venga arriba vamos para adentro lo que estabas tocando ahí no sonaba mal bueno por eso soy músico en ese momento llega Salamandra como a medio trote he vuelto a tiempo para salir tengo dos noticias una mala y una buena y sí una mala y una buena la buena es que conozco un contacto directo de Elon que no se llama Elon es algo así que trabaja para los rusos que es especialista en mover información que es lo que su contrabando es la información es como que trabaja para los rusos no 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 lo que has dicho antes que conozco un contacto directo de de Elon que no se llama Elon exactamente como se llama sabes como se llama Econ o algo así como nombre ruso se pone pone así la mano sabía que era él es el que es el que os conté es él Jet suelta un bufido en plan de Elon Econ menos mal que se dedica únicamente a vender información y no a crearla él porque lo que viene siendo capacidad mucha no parece o por lo menos originalidad no cuando lo conociendo de Moscú no se llamaba Elon se llamaba Damien Damien Eccles es su apellido bien vale Eccles es su apellido no su nombre bueno o bueno si ese es su nombre porque como ya os dije ese nombre y apellido también son falsos pero ¿lo conociste? a ver lo conocí hablé con él por el tema de los contratos ¿por dónde hablaste con él? en Moscú cuando estaba ahí cara a cara ¿y no le reconociste? no te miré en plan what the fuck rey rey lo vi en físico sí no 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 se parecía pero seguro lo más probable es que tal y como yo he hecho cambio de look completo y ya está te miré en plan no reconoces a tu amigo porque se cambia el look what the fuck puedes cambiar hasta las facciones de la cara si quieres no es difícil ni siquiera es una operación cara ni siquiera hace falta una operación en realidad pero yo que sé le ha hecho gracias el concepto de de hecho creo que de un solo puñetazo mío podría haberle hecho esa operación de cambio de cara pero bueno no joder era por quitarle un poco de hierro al asunto sobre todo teniendo en cuenta que mi mano es de hierro pues resulta que el hombre también como se llame entre otras cosas ayudó a mover el glitter fuera de night city con lo que contacto directo y hago como unas comillas muy grandes ex jefa que estará esta noche en el afterlife vaya bueno que bien pues no creo que esté contenta de vernos así que algo tenemos a ver que hacemos que hacemos nos matamos a mi se me ocurre una cosa puedo dejarme ver esta señora sigue teniendo interés en mi a lo mejor a lo mejor interés en matarte sabes que después de lo que pasó con respecto a eso teniendo en cuenta que contrató a jenny silverham para matarme para matarme creo que tiene interés tanto en ti como en mi sal dice mirándola directamente lleva algo más viva que muerta de hecho a mi si me quiere volver a si me quiere es para volver a meterme en un sótano y que produzca y a mi para dejar mi bonita cara pisando el asfalto o dentro de hormigón quizás seúl también tenía interés en darme caza pero precisamente fue él quien me ayudó con eso porque tenemos varias cosas que hablar con sel la cuestión es igual no es muy buena idea utilizarte de senuel si alguien nos va a matar de este grupo es a mi eso es cierto pero con todos muy arriesgados seguramente vaya a ir con muchos guardias exactamente pero olvidáis que el afterlife es mi casa y volvemos a hacer lo de lo que ha pasado aquí no no me refiero a eso me refiero a que el afterlife tiene bastante seguridad seguramente no permitan que ocurra algo de esa manera no puedo asegurarnos que cuando vayamos a salir de allí no lo intentan pero lo que viene siendo dentro del afterlife si lo intentan pues digamos que será una fiesta privada muy entretenida nunca pensé que diría esto pensaba pasar del tema hasta que el tema desapareciese por sí solo pero creo que tenemos una oportunidad para secuestrar para secuestrar a Seum vale explico dentro del afterlife no va a tener más gente afín a ella que gente va a ver afín a Jet Seum tiene un interés no sé qué le llevará ahora mismo al afterlife pero en cualquier caso otro de sus intereses soy yo puedo intentar traerla a privado como la pobreza que estaba aquí se te está cayendo el internet que lloras el cielo le ha llegado el juego a la fibra óptica creo que se le ha prendido el juego a los cables ahora va mejor ¿va mejor? sí ahora va mejor tenía el directo abierto para ir viendo los comentarios pero he cerrado todo ¿por dónde me quedé? por llevarte a Seum que ha privado vale no tengo ni idea de cómo lo voy a hacer voy a tener que aprovechar sobre la marcha pero ahí dentro tenemos nosotros más ases que ella me le gusta escuchando todo esto con una cara de desgana que es que da pena verla está en plan estoy hasta la polla de todo esto ¿por qué estamos planeando secuestrar a alguien? yo quiero ir a dormirme es que yo ya no puedo más es que esto no puede ser no dice nada pero tiene toda esa cara y se nota totalmente todo lo que quiere decir aún sin decirlo pero bueno tampoco se opone está ahí en plan no te preocupes ya descansaremos cuando terminemos con eso creo que puedo llegar a entender lo que quiere ganar sal con esto de secuestrar a Seum ya ya si alguien tiene info es ella esta mano y oportunidad como la de esta noche probablemente no volvamos a tener simplemente ahorro de recursos no si me le he costado de acuerdo ¿qué? que si puede joder sus comunicaciones o pincharla fácil supongo sí sí supongo pero de alguna manera para ello supongo que tendré que tener acceso a ello como como mínimo tendría que ver cuáles son las comunicaciones que está usando y creo que para eso tendría que entrar en la net no estoy muy segura espero un segundo se queda ahí pensando bueno si no te lo puedo apañar te lo puedo apañar así con las gas también puedo llevar un micro puedo llevar yo un micro y si en algún momento os podemos decir alguna como expresión o algo así para que ustedes entren supongo sí creo que no debería haber mucho problema con eso es bastante sencillo de hacer lo único es encontrar un micro porque igual no te lo esperas pero que sea informática no significa que suela llevar micros para espiar a la gente no te preocupes de eso tenemos en el club es un micro no habrá problema bien y como que sacude todo el cuerpo no me puedo creer que vaya a ser algo que objetar el eco suspira no va a objetar nada pero tiene muchas cosas que objetar no está de acuerdo no quiere hacerlo está hasta el coño pero bueno no pasa nada ahí está está ya como no me puedo salir de este follón por dilemas morales pero no quiero estar en este follón por dilemas morales no no se me ocurre nada mejor que se pueda hacer en esta situación y al fin y al cabo según es tu cosa así que tú sabrás cómo tratarla tuyo como la cucaracha que es boom pues esta conversación tan chachi llegáis al afterlife nota para editor me voy a llevar micro y dos jeringas con pentotal sódico as no as suerte de la verdad todas para ti vamos a llegar al afterlife el afterlife hoy la fiesta está por encima de los niveles habituales la música suena muy alto hay un nuevo dj en el club tocando en la en donde está el escenario en el que normalmente toca la banda de jj y entre toda esta gente en los reservados veis a esta mujer que se presentó como rogue en el funeral de nuevo con el hombre de la cámara pero esta rogue no lleva su cámara sino que lleva bueno un pequeño una pequeña libreta y unas gafas con una cámara integrada también veis junto a junto a todo esto veis a johnny silver fan ahí y a otro muchacho de aspecto asiático vale vestido con un chándal muy parecido al de los tiger pero que no es el de los tiger y seung también está en la mesa con ellos espérate en la misma mesa que rogue si de johnny silver si la de johnny si que risa están todos juntitos y además hay varias chicas del mox a las que sal conoce todos juntos bebiendo riendo fumando y hablando tranquilamente me le cuento su parte perdón quien habla no si yo supongo que con una distancia prudencial yo me dirijo al grupo y es una de bueno y ahora que me le echo por su parte en cuanto entran bastante incómodas se sube como el cuello de la chaqueta se echa el pelo hacia adelante como para que no se le vea que nadie la reconozca si si está como ocultándose y se mete entre la multitud ahí bueno aprovechando su estatura aprovechando que es un palillo se pasa por raspando las paredes y tal se sube un poco y entre el pelo pues se esconde un auricular para escuchar lo que tenga que decir salamandra por el micro y trata de no hacerse ver no quiere hacerse ver en el afterlife tal como entráis al bar veis que Rogue pues mira así desde la distancia dice algo y Seu saluda meleco ya se ha ido a camuflarse entre la gente y esperar en modo espía en modo nadie tiene que verme aquí aunque sea demasiado tarde aunque ya no me hayan visto yo no quiero que me vean entonces ahí está el saludo el saludo era más para salamandra y Jet que para el resto sí obviamente pero digo que yo le le digo al resto del grupo igual a mí no me reconocen por el cambio de aspecto quédate entonces entre la gente Emma vale y hago como que no les conozco vale Jet cuando antes de que todo esto sucediera y imagino que a la misma vez que Emma preguntaba y ahora qué según estaba saludando y demás a la respuesta de Emma dice hay que ser educado entre todos va a levantar una mano buscando a Deiko en la barra ahí está Deiko sirviendo copas y en cuanto vea Deiko y demás va a señalar a la mesa y básicamente Deiko va a entender bebidas para allá para mí ves que empieza a preparar las cervezas todas las cosas para todo papa Jet Salamandra te dirige una mirada de dudas de última hora buscando como un poco de firmeza y aprobación porque hay tengo miedo Jet cuando ve esa mirada te va a pasar el brazo por encima de los hombros te dije y que va a estar con ustedes a su último momento ¿verdad? pues vamos no te preocupes te cubro la espalda estate conmigo no me separaré de ti gracias y apretando los labios y con paso dubitativo voy cuando llegáis al reservado Rogge hace un poco un gesto de que se mueva la gente y las chicas del MOC se levantan y se van te saludan te tocan el hombro vale te da un besito volvemos luego y os dejan sitio para que entréis antes de que os sentéis prácticamente mientras estás ahí como que hacemos Rogge dice en mi mesa solo hay amigos joder no hay amigos yo no puedo notar como me tiemblan los hombros no digo nada y me siento Seum Seum no va a hacer nada ¿verdad que no? Seum y Seum puedes notar vale que Seum aunque hemos dicho que aquí solo hay amigos no está entre amigos le tiene miedo a Rogge va a decir no no claro por supuesto puedes notar que le tiene miedo a Rogge vaya Jet va a soltar cuando notamos eso si Jet lo nota sí sí o sea es bastante claro es bastante claro pues Jet va a ser mucho más claro todavía vaya parece que cada perro no tiene un buen collar si uno va a contestar y se va a morder los labios como sentados sentados este es Santiago y señala al chico del pelo largo con las gafas es un viejo amigo reportero y este es Chin y señala al chico al chico asiático es bueno es amigo también ya conocéis a Seum algún moín algo sentados sentados primero de todo y señala así le hace así a Deco ya veis que Deco ya estaba viniendo pero ahora viene con más rapidez cuando Rogge le ha llamado llega os sirve las cervezas y levanta la suya por Susi sí mi cerveza la pasita del café y bien ¿qué pasó? amiga Rogge ¿qué pasó? ¿de qué? en el bar ¿antes? ¿cómo murió Susi? ¿qué es lo que pasó? ¿qué estaban buscando? Rogge te lo digo a ti a sola pero no delante de esta según sabe bastante y no dirá nada a nadie ¿verdad que no? y ya hace como Jet a modo de complicidad le va a poner la mano en la rodilla a Sal le va a mirar y le va a decir antes de decir nada Jet tiene entendido más o menos de quién puede ser Rogge porque teniendo en cuenta que cuando le ha hecho una seña a Deco está corrido como si llevara petardos en el culo ¿puede entender que quizás sea la dueña del afterlife como tal? es correcto no la habías conocido nunca pero sabes que el afterlife lo lleva una mujer y tiene toda la pinta de que es ella pues entonces cuando le pone la mano en la rodilla se la va a apretar con suavidad y le va a mirar le va a hacer un gesto como asintiendo en plan de puedes confiar y Jet va a mirar a Rogge y dice bueno ocurrieron varias cosas la primera es que los rusos vinieron a por nosotros y tuvimos que hacernos tuvimos que hacernos un hueco para poder salir lo que ocurre es que el hueco fue demasiado grande y no pudimos salir aquello se convirtió en una ratonera y aunque conseguimos zafarnos de la gran mayoría y cierta persona escapó en ese momento va a mirar a Sehun no va a decir el nombre siquiera Susi falleció durante un intercambio de gracias a esos malditos rusos ves que el chico que ha llamado Chin va a responder no eran los rusos vaya pues ya sabéis más que nosotros entonces nosotros no estamos implicados en esto tienes poca pita de rusos al menos no le ataque al par cierta parte de Rusia tiene rasgos asiáticos o sea cierta parte de Rusia tiene rasgos asiáticos me da igual eso no es algo que Jet vaya a saber Jet geografía mal geografía queca tienes poca pinta de ruso no me esperaba que tuvieras ese acento tan marcado la verdad vale y entonces que pintaba allí Damian Econs ese nombre es un fantasma y es una persona real tangible que sangre y siente ¿estás segura de lo que dices? tan seguros como que fue la única persona que consiguió escapar con vida de allí de los rusos bueno de los rusos de los otros rusos se queda mirando a Roque si Damian nos ha traicionado tenemos problemas es más va a sentirlo mucho porque puede joder un poco a a Sal pensábamos que esta tipa tenía algo que ver señalando con la cara haciendo un gesto con la cabeza hacia Seong tenía algo que ver con él ya que nos enteramos que era quien se encargaba de repartir todo el glitter por pacífica y tenía tratos con ella se queda mirando se queda mirando a Seong Damian solo contacto con ella bajo mi instrucción ella no es Nadia está aquí por cortesía por cortesía por cortesía de que me gusta llevar a mis empleados donde voy ella trabaja para ti los tigers trabajan para mí entonces debo de entender que fuiste tú quien ordenó a él y señaló a Johnny Silverhand que viniera por mi cabeza disculpa ni siquiera sé quién eres bueno pues los tigers mandaron a Johnny a por mi cabeza tengo entendido Johnny y Johnny hace un gesto de la cabeza hacia Seong como aunque bueno ahora que caigo no era Johnny como tal era ¿cómo era? ah saludos sí algo así y era una inteligencia artificial que se presentaba como el árbitro estamos al tanto del árbitro vale entonces ¿qué pasa con el árbitro? primero lo primero se gira hacia Seong ahora ya he narrado en acento ruso horrible has ido por mis espaldas una última vez ¡pam! bien ves como en plan bueno no lo veis no sé si lo veis pero me le echo en una en una punta del del bar hace como y leo un saltito porque con el auricular he escuchado todo demasiado fuerte y casi le reviento un timpano la música ni siquiera ha bajado y nadie alrededor se ha inmutado ni lo más mínimo y hace así este hombre y dos otros otros chicos llegan cogen el cadáver de Seong y se lo llevan yo lo que se puede ver dale o sea simplemente que yo me imagino que esté en la barra tomando algo y cuando he visto eso he dicho bueno me le echo cuando ha oído el disparo doble por la sala y por el micro se ha girado y he empezado a buscarles con la mirada para asegurarse de que no había pasado nada raro porque ella no podía ver los movimientos que estaban teniendo solo solo las botes y se preocupaba se preocupó entonces pues miró hacia esa dirección vio que estaban bien pero aún así muy ligeramente se acercó un poco observando hacia la mesa simplemente para asegurarse todo está bien todo está bien todo está bien bueno pues yo me quedo choqueada con alguna salpicadura de sangre de seo en la cara sin limpiarme la ni nada sino en shock y tras un par de parpadeos quien se fije puede ver dos gruesos lagrimones que se me caen Lemao Jeth mira por el rabillo del ojo a a sal si somos si somos amigos veo que tampoco tiene mucho valor tus amigos ¿qué hacemos aquí nosotros? de todas formas acabas de decir que tampoco me conoces así que ¿cómo me puedes considerar amigo? rogué toma la iniciativa ahora sois amigos de Susi y eso nos vale y habéis estado implicados con el árbitro y eso os hace especiales chin ponles al día a ver el árbitro el árbitro es una inteligencia artificial diseñada y desarrollada por international junto con SOPOIL en los 90 como forma de prevenir el ataque informático de Arasaka que desencadenó la tercera guerra corporativa habiendo fallado involucramos más esfuerzos y mejores desarrolladores y movimos el núcleo de la inteligencia a Night City en una sala secreta en el sótano de International ¿qué es donde encontraste al bono de Johnny? supongo que es Johnny que nos ha puesto al día con respecto a todo eso ¿no? sí y Johnny levanta una cerveza como qué irónico os informa alguien que nosotros mismos tuvimos que librar levanta la cerveza y le devuelve el brindis a Johnny cuando hicimos el movimiento del software nos dimos cuenta de que estaba comprometido de que alguien externo a la unión de las compañías había manejado los datos y modificado el código de manera que lo convierte en una inteligencia artificial independiente que se dedicó a secuestrar dos de aquellos conectados a la red y durante estos 25 años ha seguido operando de esta manera nos dimos cuenta de esto hace dos hace dos años joder pues sí que habéis tardado la única manera de pararlo era introduciendo el código fuente del árbitro que no sabíamos dónde estaba y supongo que ahí es donde entramos nosotros exacto el árbitro quería el código para sí para que no pudiéramos utilizarlo contra él me leco mientras mientras tanto me leco está escuchando todo esto por el auricular y está en plan no 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 porque yo sé dónde está el código y está en plan no ahora tenemos que el código esté en manos de Arasaka y podemos utilizarlo para replicar y hacer más poderosa su inteligencia artificial y veis como Santiago salta y aquí es donde entro yo he estado dos años infiltrado dentro de Arasaka investigando lo que pasa dentro de la compañía más poderosa de Night City para sacar un reportaje como no habrá otro nunca más en el mundo mientras comienza a soltar Santiago todo eso con respecto al reportaje tal 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 habladurías y tal Jet se va a acercar un poquito a Sal y susurrándole le va a preguntar ¿estás bien? y de tal forma que que Jet lo vea Sal le hace un gesto así con la mano como de entre calma déjame y keep going pero no te mira los ojos ni nada sino que tiene la mirada fija en algún punto de la mesa el eco mientras tanto no va a escuchar esto que están diciendo porque se va a quitar el auricular se va a dirigir hacia Emma lo más rápido que puede pero intentando no hacerse ver demasiado le va a agarrar la mano así sin saludar ni nada sin lubricante a tope le va a agarrar le va a agarrar la mano y le va a meter el auricular en la mano y le va a decir ocúpate tú ahora vuelvo y va a desaparecer por la puerta ya le empiezo pero dónde vas no te hace caso hace y desaparece ya no hay meleco bueno lo único que te dice es si me necesitas llámame al teléfono y hasta luego y yo como bueno y se pone el auricular y en el momento en el que Salamandra le dice keep going y demás vuelve otra vez a prestar atención a esa abraduría de Santiago tras dos años infiltrado dentro de Arasaka creo que tengo una muy buena idea de lo que está pasando y no me gusta no, no me gusta podemos saberlo nosotros también ya que estamos implicados y habéis dicho que somos una parte importante o o algo así vais a hacerlo si todo sale de acuerdo lo planeado el plan de Arasaka es sencillo están creando una IA que puede almacenar almas humanas hasta ahora el árbitro las secuestraba pero su IA puede almacenarlas y en el caso de que estas personas mueran volver a descargarlas en un nuevo cuerpo para que sean inmortales es el proyecto personal del señor Arasaka para asegurar que nunca muere y puede seguir dirigiendo su compañía para siempre y con el tiempo dar esta tecnología a todo el mundo y poner un precio a la inmortalidad va Jet va a mirar a a Johnny Silverhand va a recordar lo que les dijo en aquel búnker en aquel sótano dijo estos son los putos de Arasaka van a pagarlo y va a repetir las primeras palabras que que les dijo y mirándolo mirándole a los ojos bueno lo que intuye que son los ojos porque tendrá la gafa de sol puesta los putos de Arasaka los putos Arasaka bueno bueno insultos luego chicos insultos luego lo importante es tenemos un plan mientras hacían todo esto lo último que supe es que habían secuestrado y seguramente matado a la chica de Johnny que fue una de las desarrolladoras principales de esa ira podemos confirmarlo el mismo árbitro nos lo dijo si es cierto que Arasaka tiene el código del árbitro bueno Johnny tiene una idea pues ilústranos vamos a petar esa puta petar en plan cabum o petar en plan de patada a la puerta y va 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 cabum rogue se hizo hace poco con uno de esos juguetes que sobraron de la tercera un juguete muy grande y quiero usarlo quiero que sus hijos de puta paguen por lo que han hecho y se llenten por todo lo alto que se vea el hongo desde los ángeles pero eso nos sigue dejando con un pequeñito problema ¿cuál? bueno eco o eco por no hablar de del mismo árbitro no se encuentra en las torres de de las corporaciones esta es rogue ahora ¿qué? ¿sabéis dónde está el código fuente? yo no o sea a mí me sacas de tocar el bajo o la guitarra y creo que me quedaría como el típico mono de platillos pero tengo entendido que cuando ocurrió lo que ocurrió en la torre y Johnny fue liberado el árbitro dejó la torre y obviamente Econ supongo que ahora sabrá a quién le buscamos y no será fácil matar dos pájaros de un tiro ya que dudo mucho que se encuentre en la corpoplaza o cerca de la corpoplaza ¿dónde está el árbitro? necesitamos su código fuente si destruimos el código fuente destruimos al árbitro están conectados en cuanto a eco bueno eso es fácil voy a hacer una locura y esto lo digo como jugador va a poner sus manos así sobre su cintura va a acariciar su pequeña colt disimuladamente va a colocar el dedo en el gatillo hay alguna forma de entregaros al árbitro sin romper el recipiente y lo dice mirando fijamente a a Roque yo voy dirigiendo lentamente una mirada de ciervo asustado hacia hacia jet porque lo estoy leyendo yo os 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 comento que mientras vosotros estáis teniendo toda esta conversación Meleko está corriendo pero que te cagas con flato ahí corriendo para donde está Holly corriendo pero vamos a toda hostia ha ido a buscar a Holly a toda hostia no sé si habrá llegado ya porque no sé la distancia que hay entre los dos no es una gran distancia es como mucho media hora a pie pues supongo que habrá llegado ya y en cuanto ve a Holly le coge el brazo y le dice vamos tenemos que irnos y se va a dirigir a la casa de su padre porque va a recoger algo ahí bueno a la antigua casa de su padre se entiende bueno pero tiene que ir a recoger algo ahí ese padre ese padre ya no hay padre solo hay una madre dejo dejo un disclaimer Meleco ahí todavía está la moto de Jetta Meleco no sé si sabe conducer moto la verdad creo que no sabe conducer moto pero igualmente que ella no va a reconocer tu moto ni va a pensar voy a coger la moto va a ir corriendo de todas maneras no creo que la casa pille muy muy lejos entonces va a ir con ella con ella por callejoncitos hacia la casa de su padre Enma solo solo está pensando no va a hacer lo que creo que va a hacer ¿verdad? ¿soy Jet? puedo hacer cualquier cosa creo que va a responder a decirte bueno ¿de qué recipiente hablamos? Recipiente humano May Puede que sí ¿y en porcentaje? Mira a Chin Derea con 70% El riesgo es alto Necesitaríamos un médico muy bueno Va a relajarse va a separar la mano de la pistola Dadme un minuto Va a agarrar la sal de la mano se va a levantar de la mesa se va a apartar de ella y le va a mirar a la cara en plan de ¿seguís conmigo aquí? ¿o todavía estás ahí? Ida Estoy Esto no depende solamente de mi sal Ya lo has oído en un 70% riesgo bastante alto médicos muy buenos Ya No puedo tomar la decisión yo a fin de cuentas Holly es tu familia Es como si fuera mi hermana Pues por eso mismo no puedo tomar la decisión yo No voy a operar a Holly Nos vamos Está bien Y hasta aquí la partida de hoy No voy a operar la partida No voy a operar de hoy No voy a operar No voy a operar Gracias.